Bienvenidos a todos en este nuevo ciclo de los webinars. Con nosotros, a los que quería pedir por favor que desconecten el micrófono y las cámaras, por favor. Les recuerdo que los webinars quedan grabados y pueden acceder a ellos a través de nuestra página web www.biosystems.com.ar Hoy le damos la bienvenida y le agradecemos mucho su presencia al Dr. Marcelo Kaufman. El doctor fue graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su especialización en Neurología Clínica. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo el título de magistrado en Biología Molecular y Medicina. Y en la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, España, obtuvo su título de magister en Neurociencia y Biología del Comportamiento. Alcanzó el grado de doctor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina, siendo su objeto de investigación la genética de la epilepsia mesial temporal con esclerosis del hipocampo. Actualmente es el jefe del consultorio y laboratorio de neurogenética del Hospital de la Universidad de Buenos Aires y del programa de medicina de precisión y genómica clínica de la Universidad Austral. Desarrolla además actividades de investigación como miembro de las carreras de investigador de CONICET y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el campo de la genética de las enfermedades neurológicas, en particular la epilepsia, la esclerosis múltiple y los trastornos del movimiento. Le damos la bienvenida y agradecemos mucho su presencia en este nuevo ciclo de webinar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias por estar ahí del otro lado. Vamos a empezar. Bueno, a mí me gusta decir, y en esto no soy para nada original, que nuestro trabajo muchas veces para hacer el diagnóstico de pacientes afectados por trastornos poco frecuentes es un trabajo de, de cierta manera, de detectivos. Es decir, intentando juntar información clínica, información de estudios de laboratorio y, en particular en los trastornos neurogenéticos, información obtenida con el estudio de las, de la secuencia de un gen o de distintos genes de los pacientes que están afectados. Pero en realidad no se trata de estos detectives, sino que se trata un poco más de un trabajo de detectives de la sangre, ¿no? Porque trabajamos con eso, trabajamos con muestras de sangre de los pacientes. Y ustedes se acuerdan que este personaje solía empezar sus capítulos llevándole alguna ofrenda a los compañeros de trabajo de la brigada de policía y regalaba donuts. Entonces, un poquito también haciendo un paralelismo, nuestra presentación o la presentación de hoy es tratar de mostrar 10 donuts que esperemos se puedan comer ricas en Buenos Aires y en el resto de la gente que nos esté escuchando. Entonces, como en toda historia policial, en todas las historias de novelas policiales, hay distintas clases de crímenes o distintas clases de casos. Hay algunos que son introductorios para recién comenzar en el estudio de los trastornos neurogenéticos. Entonces, tenemos algunos pacientes que están afectados con presentaciones clínicas bastante geotipadas. Entonces, vean por favor a este paciente, que lo que presenta en el fondo bioclonías, esas sacudidas, ese movimiento brusco del cuerpo, en este caso asociadas al contacto bucal, asociadas a tomar agua. Entonces, tenemos un paciente que se presenta con bioclonías, desencadenadas por una actividad específica, y cuando vemos esta parte del árbol genealógico, vemos que hay dos miembros afectados, él y su hermano. Su hermano, y él, además de las miembrosías desencadenadas por una tarea, quiero que les presten atención un poco a cómo están agarrando la lapicera. De la manera que están agarrando la lapicera, no es la forma natural en la que nosotros tomaríamos una lapicera para dibujar, sino que es una postura de manera anónima, en una posición que debería estar adoptando esa mano cuando está agarrando esa lapicera, o está realizando esa tarea. Entonces, eso los neurólogos nosotros lo definimos como un tipo de movimiento normal, que es una distonía. Entonces, tenemos dos hermanos afectados por mioclonías, esas sacudidas que ustedes vieron, y distonías. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos un paciente con una forma familiar de distonía, tenemos casi definido nuestro diagnóstico. Tenemos casi definido cuál es el gen que tenemos que investigar. La situación de los casos no tiene que recurrir a la circunstancia. La situación de los casos no tiene que recurrir a la circunstancia del exoma, sino que uno va a secuenciar por técnica clásica esa, ese exoma. Eso fue lo que hicimos en este caso, y encontramos una variante autogénica causante del exoma. En este caso, una inserción, una inserción, una inserción de más, porque también el marco del exoma. La inserción de la introducción de un cronometo prematuro. Y les decía que entonces, en estos casos introductorios, en estos casos en los que hay muy poca heterogeneidad genética, uno casi desde la clínica ya hace el diagnóstico y el estudio moleculares para definirlo, certificarlo, encontrar la variante causante y contar con más herramientas en ese caso en particular. Entonces, ustedes veían en ese árbol genealógico que teníamos dos hermanos afectados. Pero dos hermanos afectados de un trastorno en el que solo encontramos una variante, y es una sola variante la que alcanza para provocar el trastorno. Es un trastorno dominante. Entonces, en este caso es un trastorno somicodomía. ¿Y por qué teníamos dos hermanos afectados? Y cuando veíamos un poco más en grande la familia, observábamos que dos generaciones hacia arriba había otros mismos afectados, pero en las generaciones que estaban entre esos otros mismos afectados. Y estos pacientes que nosotros estábamos viendo, no había ningún caso de trastorno de movimiento, ningún caso de distanía de hormonas. Porque en particular, este gen tiene un implico. Y un imprinting por vía materna. ¿Esto qué significa? Que si nosotros heredamos la variante por vía materna, no vamos a expresar sintomatología. Entonces, cuando ustedes observan en este familigrama hacia arriba, el miembro de la familia afectado, tres generaciones arriba y con la línea directa con los pacientes que nosotros estábamos hablando, donde se va hablando era una mujer. Esa mujer tuvo una hija. Esa hija probablemente heredó esta variante, no expresó sintomatología. Tuvo un hijo. Tuvo un hijo que como lo había heredado de vía materna, no expresó sintomatología. Pero sí lo transmitió a sus dos hijos varones, y estos dos hijos siempre serán sintomatología. Entonces, este caso también sirve para ejemplificar esta situación que es importante cuando uno hace un árbol genealógico, en el que tiene que tratar de tomar la mayor información posible de la mayor cantidad de generaciones afectadas o no. Porque si nos hubiéramos quedado solamente con los dos hermanos afectados, no recabábamos datos más arriba, podríamos pensar que en un trastorno de los hijos hubiéramos pensado algo así. Adelante, López. También cuando hace trabajos de detectiva, a veces se encuentra con los sospechosos habituales. Aquellos en los que siempre deben pensar. Y cuando está con sospechosos habituales, muchas veces tampoco necesita de nexionation. Por ejemplo, vean esta señora, esta señora mayor, tiene unos movimientos anormales en la boca, en la cara, en el tronco, en los miembros superiores que son corea. Es una corea. Ese tipo de movimiento es un movimiento coreo. Entonces tenemos una señora de 86 años que cuatro años hasta los 82 comienza con estos movimientos coreos. Estos movimientos involuntarios, faciales, miembros superiores, miembros superiores que van progresando lentamente. Con una historia familiar totalmente bien formativa. Una historia familiar en la que no había ningún otro caso de un sujeto afectado por movimientos anormales. ¿Qué debemos pensar acá? Y acá cuando tenemos un paciente con corea, y una corea de curso progresivo, debemos pensar siempre en la enfermedad de Huntington. Ustedes saben que la enfermedad de Huntington está causada por una expansión anormal de una secuencia repetitiva, de un triplete codificante, en el exon 1, que codifica para una encamina, pues es un aseato. Entonces estas son las enfermedades también muy comunes dentro de los trastornos neurogenéticos causados por expansión anormal. Esta señora tenía 32 repeticiones. Nosotros sabemos que cuando un paciente tiene más de 40 repeticiones, no hay duda que esa alteración va a provocar enfermedades de Huntington. Tenemos otros pacientes que tienen entre 36 y 39 repeticiones y son los que nosotros clasificamos con una penetrancia reducida, que pueden vivir un curso de vida de una extensión acorde a la expectativa de vida normal de la población y no expresar sintomatología. Y tenemos otros sujetos que están en el rango de las 27 a 35 repeticiones y los que clásicamente los clasificamos como normales, que no iban a expresar sintomatología, pero potencialmente mutables. ¿Qué significa eso? Que en este rango de repeticiones ese alero es inestable en cada una de las divisiones, en cada una de las duplicaciones de ese material genético y que en una generación sucesiva puede aumentar el número de repeticiones y tener un hijo con sintomatología. Pero clásicamente estos pacientes los necesitamos como que no podían expresar sintomatología, como que no iban a expresar sintomatología. Hasta hace poco. Hasta hace poco en que empieza a aparecer evidencia en manifestaciones clínicas de sujetos con alelos intermedios, con estos alelos mutables, por debajo de 36 repeticiones. Entonces, por ejemplo, en este estudio se observa bien claro que aquellos sujetos que tenían alelos intermedios, por debajo de 36, más de 27 repeticiones, luego de los 60 años tenían más manifestación motora, movimientos anonarios. Entonces, en este caso, si tenemos que dar una explicación, la explicación más simple y también plausible de lo que puede estar sucediendo, es que estamos ante una enfermedad de Huntington de comienzo muy tardío. Ahora, ¿podemos estar seguros? No. Absolutamente seguros? No. Y esto es también un buen ejemplo de lo que es nuestro ejercicio de la medicina hoy en día. Nuestro ejercicio de la medicina hoy en día tiene que tolerar el incertidumbre. Y en eso tenemos que aprender nosotros como médicos a tolerar esa incertidumbre, pero sobre todo a saber transmitir probabilidades, riesgos e incertidumbre en la devolución hacia nuestro paciente. Y vemos este caso. En este caso, vemos una mujer en la que le estamos evaluando la coordinación motor. Estamos evaluando la... Ustedes ven que tiene una dificultad para tocar en forma correcta y coordinada el objeto que le estamos poniendo. Esto es un ataque. Este es un trastorno de definición. Y vemos en el árbol genealógico que hay otros dos anólogos afectados. Entonces tenemos solo una generación afectada de tres miembros con trastorno de lepris, con ataxia progresiva. Entonces pensamos en una ataxia recesiva. Entonces pensamos en una ataxia recesiva. Seguimos evaluando a la paciente. Le miramos los ojos. Muy sutil. Se ven como unas pequeñas sacudidas. Unas pequeñas sacudidas. Ahí se vio perfecto. Unas pequeñas sacudidas que nosotros las llamamos ondas cuadradas. Entonces tenemos una paciente con una ataxia progresiva y con ondas cuadradas en el examen. Y una ataxia recesiva. Aquí el diagnóstico diferencial tiene que incluir a la ataxia de Friedrich. La ataxia de Friedrich es la ataxia hereditaria, la ataxia genética recesiva más prevalente en la población. Entonces siempre tiene que estar presente. Y las ondas cuadradas, esa inestabilidad en la fijación ocular que nos llamamos es un signo bastante sugerente también de la paciente. Entonces, en esta paciente estudiamos una repetición en la ataxia en el gen afectado de la ataxia de Friedrich y encontramos que era un signo para dos alelos expandidos anormalmente. Hicimos diagnóstico de la ataxia de Friedrich de comienzo a tardío. Que es mucho menos frecuente, pero también tiene que estar presente en nuestra consideración. Entonces, ustedes, hasta acá yo les conté tres casos en los que la clínica nos guió muy especialmente hacia qué gen estudiar, hacia qué gen buscarle la alteración molecular a la mutación que estaba presente. Y los tres los resolvimos estudiando gen individual en cada caso y claramente no por técnicas de noxión en cláusulas. Esa es nuestra manera y eso sigue siendo y esa fue nuestra manera de trabajar clásicamente hasta hace unos años. Ahora, siempre hay tiempos modernos y también hay crímenes modernos. Entonces, veamos un cambio en esta manera de pensar que tenemos de nuevo. Veamos acá. Veamos esta chiquita. Acá. Acá. Mirá mi vez. Tienes que agarrar. No me haces la boca. No me haces la boca. la boca. No me haces la boca. No me haces Muy bien. Entonces, acá, 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 en esta chiquita observan algo parecido a lo que veíamos en la señora anterior. Una falla en la coordinación. Una táctica. Tiene una nena de tres años de edad, sin ningún antecedente epilatal, sin ningún antecedente en el embarazo de su madre, que había comenzado con su sintomatología a los tres meses de edad. La sintomatología era esta táctica, este trastorno del equilibrio. a su vez tenía hipotonía, tenía un temblor cefalco, tenía un instante que siempre acompaña a los trastornos cerebelosos a las ataxias y tenía, además, un retraso en su desarrollo motor y un curso no claramente progresivo. Entonces, en una ataxia de comienzo y el temprano, ¿sí? Primero meses de vida, tres meses de edad y un curso no progresivo. Esto es lo que nosotros clínicamente clasificamos como ataxias congénitas no progresivas. Cuando queríamos e investigábamos un poquito su historia familiar, no había ningún otro caso afectado a la familia, ¿sí? Lo pueden observar bien a la izquierda de la pantalla y cuando le pedíamos una resonancia en el cerebro veíamos ya sinos de atrofia cerebelosa. Toda la evaluación metabólica, bioquímica no mostraba ninguna alteración. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos con una paciente con una ataxia de comienzo muy temprano, ningún otro signo indicador ni desde la clínica ni desde los estudios complementarios, nuestro abanico de diagnósticos diferenciales es muy grande. Entonces, también suele ser muy grande la cantidad de pruebas y de estudios que solicitamos. Sin embargo, esto está empezando a cambiar. Y hoy ya tenemos suficiente evidencia para decir que en los casos con una presentación genocídica compleja en los que sospechamos una etiología genética y en los que sospechamos que ese trastorno puede presentar o esa clase de trastornos puede presentar una importante heterogeneidad genética. Es decir, que muchos genes pueden, si presentan alteraciones, podrían ser responsables de esta presentación genocídica. tenemos evidencia suficiente para decir que la implementación de una secuenciación de entrada del exoma es una estrategia costo efectiva, diagnóstico efectiva y de utilidad. Entonces, eso fue lo que hicimos con esta paciente. Hicimos una secuenciación completa del exoma. ¿Qué contamos? Una variante en un gen que se llama ITPR1, una variante Mises, un cambio de una citocina por una chimina que resultaba en un cambio de una chimina que no me acuerdo de la 2D. Una mutación puntual en ITPR1. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros buscábamos ITPR1 sabíamos que había sido descrita como la causa de una ataxia de pino cerebro. Es decir, una forma de ataxia de comienzo tardiva y generalmente presentándose en familias con un patrón criptofanagra con un patrón de herencia dominante. Familias con varios mismos afectados. Eso era ITPR1. Eso es lo que sabíamos de ITPR1 unos años atrás. Pero también cuando uno busca en la literatura observa que las familias o los casos que se habían descrito de ataxias congénitas no progresivas y en la forma familiar en la que se habían intentado realizar aproximaciones clásicas de ligamiento para tratar de dilucidar o descubrir cuál era el gen responsable de estos trastornos observaban que tenía una superposición que se superponía con el de la ataxia espino cerebro ataxia espinosa tipo 15. Ya desde antes teníamos evidencia también de una superposición entre ataxia espinosa tipo 15 y ataxia congénita no progresiva. Eso hacía pensar que quizás el mismo gen podía ser responsable de estas dos presentaciones que son típicas de trastornos del equilibrio de la ataxia. ¿Qué sabemos de las ataxias congénitas no progresivas? Que habitualmente acompaña con un retraso en el desarrollo motor como nuestra paciente que aproximadamente la mitad de los casos tienen un compromiso cognitivo y que suele haber algunos signos que exceden la difusión cerebro y desde hace poco ya hace unos más de 5 años sabemos que mutaciones en el TPR1 son la causa de ataxia congénita no progresiva que fue lo que encontramos en nuestra paciente. ¿Qué más? Sabemos también que aquellos pacientes con ataxia congénita no progresiva causada por mutaciones en el TPR1 casi todas las mutaciones están localizadas en un dominio de la proteína en un dominio hirvita. Ahí lo pueden ver bien gráfico en esta figura y obviamente la variante que encontramos en nuestro paciente también localizan en un dominio hirvita. Esto es importante porque esta variante era nobre esta variante no estaba descrita en otros casos de ataxia congénita y en otras patologías. Por lo tanto cuando uno se encuentra con una variante nobre tiene que clasificar esa variante tiene que hacer el trabajo de detectives ya no sobre la clínica del paciente sino sobre la variante per se. Y uno de los elementos que uno utiliza para dar más o menor grado de certeza al potencial patogénico de la variante que está identificado es la localización en un dominio funcional de la proteína. Y si ese dominio funcional en la proteína a su vez existe evidencia que cuando presenta alteraciones causa un trastorno con una presentación con una presentación clínica similar a la del paciente que uno está estudiando o el paciente que uno está evaluando es un signo más es un signo más a considerar y eso fue también lo que utilizamos en este caso. ¿Qué otra cosa aprendimos en estos últimos años? Que muchos pacientes con ataxia congénita no progresiva eran clasificados como parálisis cerebrales variedad táxica. Es decir tenían el sello de ser un trastorno aquí de un trastorno genético y esto empezó a cambiar cuando se empezaron a hacer estudios de Nexon & Yosuke cuando se empezaron a hacer estudios de secuenciación de exoma en poblaciones de pacientes con diagnóstico clínico de parálisis cerebral variante táxica. ¿Y qué encontraron? Que no menos de un 10% de los sujetos con este diagnóstico clínico tenían mutaciones en distintos genes bajo qué modelo bajo un modelo dominante al igual que otras encefalopatías al igual que otras encefalopatías intelectuales. Entre los genes que frecuentemente recurren en las distintas series de pacientes con esta presentación clínica está el DR1 como nuestra paciente. Este es Chilestri. Chilestri es un son petistas muy famosos, ¿no? Pero también hay un síndrome de Chilestri que no tiene nada que ver con él y que está provocado por mutaciones en ITPR1 que además de la ataxia congénita no progresiva presentan una anomalía en el desarrollo de la diabetes una anilidia. ¿Y qué es interesante acá también? ¿Qué localizan en otro región de la proteína? localizan en dominio transmembrana y en el canal biólico de ITPR1. Entonces, ¿qué aprendimos también con este caso? ¿Qué aprendimos con las distintas series de sujetos afectados por mutaciones en ITPR1? que dependiendo de la localización de la proteína en la que esté la mutación identificada puede dar lugar como un cuadro puro de ataxia congénita no progresiva como nuestra paciente ¿sí? o a formas dominantes de ataxia espinocerulosa tipo 15 o síndrome de Chilestri Ese es un ejemplo bastante habitual ¿sí? que cada vez tenemos más conocimiento a partir de la utilización de Nexon & Johnson en forma más masiva en forma más más extendida ¿sí? Esta es otra paciente es una paciente muy chiquita que a los 15 meses de edad empezó con convulsiones epilepsia ¿sí? y unas convulsiones que eran crisis de ausencia por algunas características a ti entonces era una chiquita que empezó a los 15 meses de edad con crisis de ausencia de comienzo muy temprano ¿sí? entonces nosotros la vimos en el 2012 ya con dos años de edad y en ese momento nos contaba un retraso en el desarrollo motor que había empezado los 18 meses de edad hipotonía encontrábamos en el examen ¿sí? y ataxia además de la epilepsia además de el retraso en el desarrollo motor ¿sí? tenía ataxia entonces tenía de nuevo una ataxia de comienzo muy temprano ¿sí? acompañada de epilepsia sin ninguna normalidad en los estudios metabólicos en los estudios de la clínica y sin hipogilforragia sin disminución de la concentración de glucosa en el líquido de esa parola ¿por qué? porque las ataxia porque las epilepsias de ausencia de ausencia de comienzo muy temprano ¿sí? son una de las manifestaciones clínicas de un trastorno metabólico de los déficits de glutuno de los déficits del transportador de glucosa en el sistema nervioso central y es importante o sea que esos diagnósticos pues son diagnósticos y no tienen un tratamiento ¿sí? ustedes saben que los déficits de glutuno con dieta cetogénica responden dramáticamente bueno no tenía esto nuestra paciente entonces de nuevo ataxia de comienzo temprano epilepsia de comienzo temprano tiene nuestro diferencial muy amplio solicitud de estudios habitualmente muy amplia misma situación que en el caso anterior evidencia que en estos casos costó tiempo efectivo secuenciación completa del exoma y eso fue lo que hicimos en el 2002 hicimos una secuenciación completa del exoma abril del 2013 cuando terminamos del avance y del estudio un gran desazón no encontramos nada un estudio no diagnóstico ¿sí? el esfuerzo ustedes se imaginan el esfuerzo que era hacer este estudio cinco años atrás o tenemos un uso mucho más extendido mucho más acceso a secuenciación completa del exoma del 2012 era mucho más difícil este fue uno de los primeros que nosotros hicimos perdemos un poco el contacto con la familia igual de tres años después agosto del 2015 la volvemos a ver y encontramos que había habido una ligera mejoría en su desarrollo motor pero ya se estaba haciendo un poquito más evidente la presencia de compromisos auditivos principalmente el trastorno del lenguaje y estaba progresando la ataxia la epilepsia había mejorado se había controlado con limitación ¿sí? pero el problema era la ataxia la ataxia seguía progresando y estaba mostrando un curso progresivo se habían hecho otros estudios se había hecho una CGH que no había encontrado anomalías estructurales en el jeroma se habían hecho una imagen que han sido siempre normales ¿qué hicimos? reanalizamos el exoma no volvimos a hacer un exoma tomamos los datos tomamos los archivos que teníamos de tres años atrás y los volvimos a correr ¿sí? los volvimos a interpretar los volvimos a analizar ¿y qué encontramos? una mutación una variante en un canal de potasio el canal de potasio se llama KCL A2 ¿qué pasó? ¿por qué no lo habíamos visto tres años antes? porque tres años antes no sabíamos que alteraciones en este gen provocaban un trastorno alguno no sabíamos que podían provocar ataxia no sabíamos que podía provocar encefalopatía no sabíamos que podía provocar epilepsia de comienzo temprano ¿sí? eso lo sabemos en el 2014 a partir de ese trabajo en el que reportaron siete pacientes ¿sí? afectados por este síndrome por una encefalopatía epiléptica con ataxia y mutaciones en este canal de potasio ¿sí? si ustedes ven el paciente 7 de ese primer report y de uno que salió poco tiempo después tenía la misma mutación que nuestra paciente ¿sí? entonces el reanálisis del exoma fue diagnóstico en el que pasó reanalizar los exomas aumenta la chance de encontrar nuevos diagnósticos la chance de encontrar nuevos culpables ¿sí? de los trastornos que nosotros estamos investigando de los pacientes que tenemos en frente y en ese trabajo esta variante también había sido estudiado funcionalmente ¿sí? y el estudio funcional de esta variante mostraba que una ganancia de función que aumentaba la conductancia de ese canal de potasio ¿sí? entonces la paciente empezó un tratamiento con un cliente de canal de potasio ¿sí? ¿sí? y si observan antes y después para la familia una ligera lectoría de la casa para nosotros somos tan optimistas pero creemos que al menos cambió el curso de esa casa de ser una taxia lentamente progresiva pasó a ser una taxia estable o incluso con ligera mejoría según la familia ¿sí? este también es un lindo caso es un lindo caso porque grafica la utilidad en incrementar el rédito diagnóstico de reanálisis de exoma ¿sí? las distintas series que se han publicado en estos últimos este último año y medio o dos años muestran que el reanálisis del exoma ¿sí? realizado en forma reutonaria incrementa el rédito diagnóstico de aproximadamente un 10% bien y sigamos con nuevos crímenes ¿sí? nuevas cosas que aprendimos utilizando el next generation sequence y utilizando su concesión completa del exoma entonces acá van a ver otro paciente afectado por trastorno de equilibrio por ataxia ¿sí? vean la marcha vean el desequilibrio acá vean la alteración en los movimientos celulares ¿sí? entonces este es un paciente cuando nosotros lo vimos tenía 23 años y que contaba una ataxia progresiva un curso progresivo cada vez estaba peor con ataxia con trastorno de la marcha con disapso de disapso y algo de compromiso cognitivo ¿sí? ninguno trae antecedentes de importancia en esa familia ¿sí? y que cuando viene la consulta como es habitual uno recaba todos los estudios que se hicieron en esta ocasión y se encuentra una lista de datos ¿no? eso es lo que escribíamos de estudios previos en la historia clínica en la primera consulta y ven que tenía hecho un montón de estudios entre ellos pruebas genéticas de ataxias espinoceros y de ataxia de Friedrich negativos y algunos estudios metabólicos entonces lo mismo las ataxias claro ejemplo de heterogeneidad genética claro ejemplo muchas veces que la clínica no sirve para seleccionar uno u otro gen entonces la aproximación más consecutiva con más chance de éxito es secuenciación de exoma en estos casos también y eso fue lo que hicimos agosto del 2013 y agosto del 2013 reportábamos a esta familia en el informe que habíamos encontrado en heterocidosis compuesta dos variantes en un gen que se llamaba estucumo pero que no había ningún reporte de mutaciones en este gen como causa de un trastorno monogénico alguno sin embargo nos parecía un buen candidato aunque las teníamos que clasificar como variantes en un traducionario y lo que nosotros pensábamos de este gen y de esta proteína como un buen candidato para una taxia para una taxia progresiva no podía ser considerada otra cosa que una hipótesis dependiental y que no podía en ese momento ser extrapolada o sea este estudio no era diagnóstico sino que este estudio mostraba un candidato pero con incertidumbre como hablábamos antes esta fue la forma en la que nosotros le reportamos la incertidumbre de nuestro hallazgo en agosto del 2003 entonces cuando uno tiene esta situación en la que encuentra un candidato cuando encuentra variantes en un gen que le parece un buen candidato experimental uno puede hacer distintas cosas si uno tiene acceso a un grupo de investigación ¿sí? de investigación básica puede hacer un modelo de la enfermedad y probar esa variante o uno puede ¿sí? probar funcionalmente la patofilicina de esa variante uno puede hacer el estilo de periódico o si no puede esperar ¿sí? puede esperar y reanalizar o esperar y ver si aparece otro reporte en el literativo y eso fue lo que sucedió con este paciente solo dos meses después de nuestro informe en octubre del 2013 aparece el primer reporte de una familia en la que el paciente tenía taxia y en este caso hipogonadismo causado por mutaciones en este tipo entonces lo que dos meses antes ¿sí? eran un estudio candidato incierto se convirtió en un estudio probablemente de la literatura y entonces la literatura en estos años fue mostrando nuevos casos de ataxia causada por mutaciones en este tipo como en nuestro paciente también lo reportamos y con eso sumamos unos casos más a la literatura ¿sí? acá podemos ver en estos últimos años no menos de 10 familias o 10 casos reportados con mutaciones de estupro 1 y ataxia progresiva ataxia degenerativa ¿sí? pueden ver en el gen que se reparte en distintas regiones del gen no hay en este caso un fosforo ¿sí? y a su vez este paciente también nos sirvió para aprender un poquito más de la funcionalidad del cerebelo en cognición ¿sí? y este es un trabajo que hicimos en colaboración con el grupo del doctor Ibáñez de INECO y de la Universidad de Favaloro donde encontraron en este paciente una afectación predominante del léxico semántico ¿sí? y entonces eso les permitió también extrapolar algunas hipótesis interesantes sobre el rol de estupro 1 en en la condición y el cerebelo en la condición ¿sí? entonces sigamos en esta novela policial sigamos en esta cuestión de encontrar culpables en este trabajo del detective y a veces el trabajo de un detective requiere una orden diversa entonces se necesita ingresar a la casa los pacientes se vean esta señora ¿qué tal? hola 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 ¿está en la casa? hola ¿está en la casa? 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 una severísima inestabilidad ¿está en la casa? severamente atáctica casi no se puede levantar de la casa no se puede mantener en pie ¿está en la casa? y observen acá vean cómo está pero cuando viene al consultorio es otra paciente está casi sin ninguna alteración en su coordinación vean vean cómo vean cómo pueden caminar cruzando un pie del otro muy 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 sutiles anormalidades en el examen de la función sobre el del oso entonces es una paciente que en la casa tiene episodios de ataxia bien severa y que luego desaparece eso define un grupo de ataxias que son las ataxias episodicas entonces cuando nosotros tenemos las ataxias episodicas nuestro diagnóstico diferencial no son tantos los trastornos que se pueden manifestar con las ataxias episodicas y aquí es útil la secuenciación de un panel multigénico por la exigencia de la secuencia eso fue lo que hicimos y que encontramos en un aplicando una secuenciación de un panel multigénico de ataxias episodicas encontramos una mutación en el canal de calcio 1A que es la causa de la ataxia episodica tipo 2 y esto es importante porque esta forma de ataxia episodica sabemos que es muy sensible al tratamiento con la cetazolamida estos pacientes responden muy bien con la cetazolamida una droga clásica muy inhibidor de almiraza carbónica entonces aquí hicimos un diagnóstico secuenciando un panel multigénico no es ni los primeros casos introductorios en los que secuenciaban las ataxias sexuales ni los crímenes modernos en los que aplicábamos pero veamos este caso veamos este chiquito este chiquito también en la casa tiene ataxia y cuando viene al consultorio en el hospital no está más fíjense que prácticamente no podía mantenerse en pie no podía caminar solo y miran como corre mire como juega entonces de nuevo una ataxia pero una ataxia episodica con una hermana afectada también con la ataxia episodica y con un padre que cuenta episodios muy similares episodios también de ataxia episodica que se es que se no es ataxia que se no es pero cuando se me ataxia se ataxia tenía epilepsia temprana Tanto el padre como los dos chiquitos habían presentado una epilepsia de comienzo muy temprano Entonces acá teníamos ya epilepsia más ataxia O sea, no era una ataxia episodica pura como en el caso de la señora que veníamos a ver Y a su vez estos dos chiquitos tenían discapacidad ritual Mientras el padre era cognitivamente normal Entonces acá el diagnóstico diferencial ya no es tan simple de resolverlo con un paréntesis Acá uno, de nuevo, tiene que ir estudios mucho más amplios En este caso hicimos una secuenciación completa del genoma, no del exoma ¿Y qué encontramos? Una mutación en un canal de sodio Canal de sodio 2A Hoy sabemos bien que las mutaciones en este canal de sodio Una de sus manifestaciones clínicas habituales son Convulsiones infantiles neonatales de Ligna Como las que había tenido el padre y estos dos chiquitos Y ataxia episodica de comienzo en el infante Con esta misma mutación encontramos con ese cambio bastante recurrente en el codón 263 Y vamos al último caso El último caso de nuevo en la casa Esta chiquita con esa postura normal ¿Se acuerdan? Cuando recién empezamos esta presentación que yo les decía En esos dos hermanitos que una postura normal es una postura distónica Entonces con distonía, discapacidad intelectual, epilepsia O sea, una encefalopatía epileptica con episodios de estas posturas distónicas Eso también nos hace pensar en una canalopatía Y eso también es sumamente heterogéneo Y también se dice una secuenciación completa del exoma ¿Y qué se encontró? Una variante en otro canal de sodio En este caso el 8A Y hoy también sabemos que el espectro fenotípico De las encefalopatías causadas por mutaciones en el canal de sodio 8A Incluye estos episodios de esta postura distónica Entonces para terminar En uno de los cuentos clásicos de Jorge de Rigor La muerte y la brújula Nos cuenta la historia de un detective Y nos cuenta la historia de un detective Y nos dice que este detective se pensaba a sí mismo como un pensador puro Un pensador innato Pero, además de ser un pensador innato Tenía algo de aventurero Y también le gustaba arriesgar Entonces, como reflexión final Continuemos el camino de este y muchos detectives Sigamos descubriendo más niveles nuevos Pero siendo un poco aventureros Y un poquito apostadores también Muchas gracias 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 Gracias. 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 Estamos por finalizar el webinar. Les agradecemos a todos por su presencia y nos encontramos en 15 días nuevamente. Saludos a todos.